Pues verán soy licenciado en derecho, llevo diferentes casos y pues a veces mis amigos me piden asesoría tal y que cual. Pues esta vez me llama un compa, que está en el 7 y la cajera no lo dejaba salir pues le retenía 200 pesos de un depósito de 700 porque el billete de 500 que utilizó era falso a su parecer. Llamó a la policía y en ese momento llegué yo. Le dije a la cajera que lo que hacía era ilegal y que ella no era nadie para retener a mi amigo, que le diera de inmediato sus 200 pesos y me diera a mí el de 500. Me los dio pero no regresó el de 200, entonces le digo a la cajera que se atenda a las consecuencias y que si seguía de pendeja se la iba a cargar la chindada. Hablé con los policías y los hice cagada, el delito no fue en flagrancia y este era jurisdicción del orden federal. Así que entre que sí y que no los hice cagada de perro. Después llegó el director de la estatal y a él le expliqué todo el pedo. Accedí a ir al banco para su autentificación y en efecto el billeta era real, perfectamente válido. Por lo que pedí a la policía ministerial que la pusiera a disposición del MP por difamación y privación ilegal de la libertad. Puesto a ello fuimos a comparecer y el MP se encuentra haciendo sus respectivas diligencias con la cajera puesta en prisión preventiva mientras yo estoy en mi casita chingándome un taquito.